Gol de Pardeza, su primer tanto del campeonato. Casi antes de que pudiera reaccionar el Depor, el Zaragoza aumentó su cuenta. Jugada de Pardeza, que supera a Paco. Y remata Morientes. Tercer gol en la Liga para el joven delantero del Zaragoza. Apenas tres minutos después acortó distancias el Depor, al saque de un córner rematado por Rivera. Belsué retiene el balón con la mano y es un penalti claro. Primer penalti que se le señala a favor al Deportivo en este campeonato. Lanza de Beto, su gol número 12. A continuación veremos una jugada de gol anulada a Adolfo Aldana por fuera de juego previo. El Zaragoza tenía mala fortuna, primero se lesionó Cáceres, después Morientes. Tuvo que ser sustituido por Cuartero. A partir de ahí, el Zaragoza ya con 10 hombres por la expulsión de Belsué, no le quedaría otra opción en todo el partido que encerrarse en su área a defender el resultado. Y en el segundo tiempo el Depor volvió a la carga. Tiro de Donato, que da en el poste. Falta que saca Bebeto. Y en Riazor se pide mano de Solana. Poco después, otra vez Bebeto, mano a mano con Juanmi. El portero del Zaragoza le gana la partida. Pudo ser el empate, pero en la jugada siguiente, Dani adelanta otra vez al Zaragoza. Dani se anticipa muy bien a la defensa del Deportivo. Segundo gol para Dani en la Liga. Pero el partido no estaba resuelto. El Depor seguía acercando la portería de los Maños. Mucha gente gritó en esta jugada gol, pero fue solo un efecto óptico. El balón no salía del área del Zaragoza. Circulaba de un lado a otro. Hasta que Manjarín acertó con el segundo del Depor. Y ambos equipos se preparaban para afrontar unos intensísimos cinco minutos finales de partido. Un ejemplo. Una espectacular parada de Juanmi a tiro de David. El Zaragoza terminó con nueve por expulsión de cuartero. Y en la última jugada Bebeto otra vez tuvo una oportunidad ante Juanmi. Pero detuvo el guardameta Maño. Una gran tarde de Juanmi. Una gran tarde del Zaragoza.